Hoy que tengo de amor a las ganas, en la unión con mi alma, y va creciendo cada día, y el cielo debe ser alza. Con tu amor, el que no debe caer, el que no puede resistir. Puesto y adentro se quedó, como la luz que nunca acabó, como la noche entera, que nunca amaneció. No olvidar, vamos por silencio, la única vez que suceda el mar, yo lo entiendo y el delusión, algo más serio que no va a sentir. Puesto y adentro se quedó, como la noche entera, que no va a sentir. Puesto y adentro se quedó, como la noche entera, que no va a sentir. Puesto y adentro se quedó, como la noche entera, que no va a sentir. Puesto y adentro se quedó, como la noche entera, que no va a sentir. Puesto y adentro se quedó, como la noche entera, que no va a sentir. Puesto y adentro se quedó, como la noche entera, que no va a sentir. Puesto y adentro se quedó. Puesto y adentro se quedó, como la noche entera. Puesto y adentro se quedó. Puesto y adentro se quedó, como la noche entera, que no va a sentir. Puesto y adentro se quedó, como la noche entera, que no va a sentir. Puesto y adentro se quedó, como la noche entera, que no va a sentir. De mi heración, demostrando el Mo dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!